Las defensas han puesto el acento en la entrevista que dos agentes de la unidad central operativa mantuvieron con Benatia en el cuartel de Langreo el día después de ser detenido. ¿Dónde se produjo la entrevista? La entrevista se produce en ese hall de entrada que yo le comunico. Dos agentes de la UCO Langreo no vienen todos los días, entonces es más fácil que se recuerde. No es una cosa... Ser fue muy breve. Lo sacaron, no sé qué le preguntaron y se fueron. Bueno, esa zona se ve desde el cuarto de custodia. ¿Le consta si además de estar en esos calabozos el señor Benatia fue trasladado a Llanes, a los calabozos de Llanes o a otras dependencias en todos esos casi tres días que estuvo detenido? Sí, sí. En Langreo, recalca el testigo, los calabozos cuentan con cámaras y considera imposible que se hayan producido presiones de ocho agentes como denuncio Benatia. Se le hacían dos reconocimientos médicos diarios, uno por la mañana, sin ningún tipo de incidencia. Aparte están las cámaras grabando. El caso de Benatia fue un buen detenido, quiero decir, no dio ningún problema. También ha negado que la gente con el que se encaró Benatia en el juicio haya estado en el cuartel porque no figura en el registro de custodia. Si no aparece, le garantizo que no fue, evidentemente. La defensa de Nieva ha recalcado que el defensor del pueblo puso en entredicho que ese cuartel no contara con cámaras en el garaje ni en las escaleras. Hoy también han declarado varios testigos solicitados por la defensa de Mamar Kelly que se han centrado en los restos recogidos en su vivienda y en el análisis de los viajes que realizó.